El exalcalde Marco Quesada envió carta 24 de los 33 diputados en donde pide que no voten en su posible sanción por el caso de Laurishow, por opinar sobre él mismo. Fue ayer cuando personas del equipo de Marco Quesada acudieron al Congreso del Estado y entregaron el oficio uno por uno a las oficinas de los 24 diputados. En la carta que les envió el exalcalde les pide excusarse de participar en votación donde se definirá su sanción bajo el argumento que emitieron opiniones en contra de Laurishow o de su persona. Junto con el oficio el exalcalde hizo llegar a los diputados varias notas con sus declaraciones, por el momento los legisladores no fijan su postura sobre este suceso. Fue también durante el día de ayer con Marco Quesada respondió al emplazamiento que realizó en el Congreso del Estado por el procedimiento administrativo que hay en su contra, por lo que fijada la litis continuará el procedimiento en el poder legislativo.